Este martes 3 de enero, como cada semana, doña Irma Valle acudió al mercado mayorista para efectuar sus compras. Dice que por fortuna no se ha encontrado con sorpresas. No, yo igual, hasta el momento lo que he comprado, normal, igual los precios. ¿Cómo cree que va a ser este año? Hay que ver cómo nos golpea este nuevo año. Por el momento, como estamos recién empezando, hay que ver qué pasa. Esta situación es corroborada por quienes efectúan ventas en este centro de abastos. Un ejemplo, lo que ocurre con la carne de res. Está estable a lo que fue el año pasado hasta hoy. Estamos comenzando, no sabemos qué va a pasar más después, pero hasta aquí todo bien. Tenemos la pura, por ejemplo, la buena, 260, 250, hasta 280 la fileteada. Y de ahí baja, carne dura como hay carne dura. El resto de productos considerados también de providencia tampoco registra modificación en precio. Los precios están iguales. Lo que sí han variado un poquito es por lo que no, o sea, en el feriado no vienen de viaje. O sea, solo hacen viaje más o menos hasta el 20 de diciembre. De ahí ya no traen carga. Entonces, lo poco que se avanza a abastecer, uno se avanza a expender. Los granos también reflejan estabilidad en precio desde hace unas cuantas semanas. Por ejemplo, los fréjoles están a 1.25, a un dólar la libra, depende de la variedad porque hay bastante calidad. La albergita está a 1.75 porque viene de Colombia. Y la que es durita, que normalmente recorren los chicos que vienen de Saraguro, dan a dólar porque es durita. El tema de las frutas es un tanto más complejo porque el producto viene de Perú y Chile. No, porque no hay, no hay ni caro ni barato. No hay, ya viene normal y ya está al mismo precio. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.